Ahora que ya he hecho la puerta del gabinete, podría instalar algunas hinchas para abrirlo hacia abajo, pero voy a hacer un sistema para abrirlo hacia abajo, y luego moverlo hacia hacia el gabinete. Así que voy a hacer una barristera de barrisas de barrisas. Primero desmantelé la parte superior, y marco la mitad de la puerta en los lados del gabinete. Continuo esa línea hacia abajo, y dibujo una línea horizontal, más o menos donde necesito arruinar el grubo para estas hinchas de casa. Y ahora puedo desmantelar las manos del gabinete. Voy a usar un par de bolsas hexagonales para hacer el ángulo donde la puerta se vuelve. Me corto la cabeza de los bolsas, y los pago. Y ahí tengo los dos pedazos que necesito. Con un lado del gabinete, además del otro, le pongo la puerta en el otro lado. Lo muevo hacia hacia abajo. Y marco en el lado del gabinete, la mitad de la puerta, pero esta vez lo mediré. Le pongo la puerta en el otro lado del gabinete, justo donde se va. Lo muevo hacia hacia abajo. Me corto la puerta en el lado del gabinete. Me corto la puerta a cerca de 45 grados, y dibujo una línea desde el medio del lado del gabinete. Tengo un punto donde esa línea y la línea que dibujé antes cruzan. Me corto la distancia de ese punto hacia arriba del gabinete. Me corto el otro lado del gabinete. Y me corto esa línea desde el otro lado del gabinete. Me corto una línea desde esa línea desde el otro lado del gabinete. Me corto una línea entre tres bloques de arroz. Tengo que asegurar que el topo de los lados y los bloques están perfectamente alineados. Me corto un par de palinete para mantener ese barinete. El diámetro de los bolsos que utilizo para hacer el pequeño barinete es un par de palinete. Mato 5 milímetros. Me corto un rato 5 milímetros para rechazar los bordes. Tengo que asegurar que la distancia de los bordes no se atrever en los borros. Me corto la fecha de arroz para que el medio del barro de la barra no se ve en línea. Y ajusto el desplazamiento para que el ruta del router no llegue a los cerrados. Y ejecuto ambos grubos juntos, justo en la línea y entre ambos marcadores. Estas pequeñas ruedas van a correr dentro de estos grubos. Pero todavía hay que ajustar la distancia de los grubos a la edad del frente de los lados. Uno puede pensar que el medio del ruta del router debería ir justo en la marca. Pero porque tengo una caja de 5mm y un ruta del ruta del 6mm, intentaré mover un medio milímetro para cortar el final del grubo. Me ajusto la distancia de los grubos a la frente de los lados, asegurando que no corto demasiado. Si necesito, siempre puedo cortarlo un poco más tarde. Ahora utilizaré un centro doble como este, para marcar la posición de los cerrados en la puerta. Me ajusto el centro doble en el grubo. Y, muy cariño, agrego la puerta al lado. El lado del gabinete debe protrudar un poco en la parte superior y en la base de la puerta. Y preso así que el centro doble marcará el lugar donde el chafo debe ir en la puerta. Hago lo mismo en la otra parte de la puerta, con la otra parte del gabinete. Usé un brad point drill bit to drill a hole right in the marks to insert the shafts. The shafts go in here. They must protrude something less than the depth of the grooves. I put the shaft inside the groove. And I draw a line towards the base of the cabinet side. I turn the cabinet side the way you can see in the video. And I draw another line towards the back of the cabinet side. I will put a 6mm dowel inside that 90 degrees angle that I have just drawn. With the edge of the 6mm drill bit right in the vertical line, I lay the bit on the door. And I mark the cabinet side with the drill bit point. And I make the same in the other cabinet side. And I drill both blind holes. With some glue I glue the shafts and the dowels. But it would be better to use some epoxy to glue the shafts. Now I can see how this kind of barrester door hinge works. I install the door from behind. First I put the base of the door on the dowels. And then I put the shafts inside the grooves. When the door is open, the dowels will hold the door horizontally. And when it is closed, they prevent the door from falling backwards. Thanks for watching. You can find all my good working videos in my youtube channel. And if you like my videos, thanks for subscribing to my channel. The above floor is a little bit better. Whenever I click on the top, I can see the doors ahead and see the door on the head. Then I put the back and the door close. Again, I can see the door in my head. But I'm going to pop the back. It's not going to work.